¡Felicidades! 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 Mi unicornio y yo hicimos su amistad Un poco con amor, un poco con verdad Con su cuerno de anil, escargo una canción Saberla compartir, dejar su oración Mi unicornio azul de ayer se me perdió Puede parecer, acaso, una obsesión Pero no tengo más que un unicornio azul Y aunque tuviera dos, yo solo quiero a aquel Cuantía la información la pagaré Mi unicornio azul, sé que no me olvido de bien Saber, ser que no me olvido de bien ¡Eso! 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 ¡Gracias!